Bienvenidos a este nuevo video de Sin Rutina Ni Destino. Nosotros somos Ale y Nico y estamos viajando por México en nuestra van. En el video de hoy le vamos a enseñar cómo nos bañamos, ya que tenemos una camioneta muy pequeña y no tenemos espacio para tener una ducha adentro. Entonces tenemos que implementar varias formas diferentes para poder bañarnos y estar limpio, así que enseguida se lo vamos a mostrar. ¡Vamos! Ahora que vivimos viajando, una de las preguntas que más nos hacen tanto conocidos como desconocidos es cómo se bañan y la verdad es que nos encantaría responder que tenemos una ducha dentro de la van y que nos bañemos con toda la comodidad del mundo, pero no es así. Nuestra pituca es pequeña y tenemos casi todo excepto una ducha. Así que hoy te mostramos todas las formas que tenemos de tomar un baño para mantenernos limpios y frescos. Número 1. Baño en el mar. Aunque nadar en el mar no cuenta como tomar una ducha, siempre es buena idea, porque después de un día caluroso el agua de mar nos ayuda a enjuagar el sudorcito y la arena propios de vivir en la playa. Además, es la mejor manera de refrescarnos a media tarde y es súper divertido y relajante. Número 2. Ducha portátil. Esta es quizá la ducha para viajeros más famosa en internet y con razón, porque es súper práctica. Consiste en una bolsa con capacidad para 20 litros de agua. Está hecha de plástico y algo importante a señalar es que una de sus caras es de color negro, lo que ayuda a que el plástico absorba la luz del sol y caliente el agua para poder disfrutar de una ducha con agua tibia. La bolsa trae esta tira que ayuda a colgarla en cualquier lugar. Una vez colgada la ducha, solo queda abrir la llave y tomar el tan esperado baile. En menos. En menos. Enplus. En menos. Afon va a ser. En menos. En menos. En menos. Forma número 2 de bañarnos, check. Aprobada, ahí está, nuestra bolsa de ducha. Limpios, súper limpios. Número 3, tanque de agua. Nuestra pituca cuenta con un tanque de agua de 80 litros de capacidad. El agua se encuentra en estos tubos que durante el día y con el sol se calientan muchísimo, por lo que es prácticamente imposible ducharnos aquí cuando hay sol. Es aquí cuando usamos la ducha portátil que justo acabamos de mencionar. Pero una vez que baja el sol, baja también la temperatura del agua y es perfecta para bañarnos o ducharnos. Solo basta con sacar nuestra regadera que está unida al tanque a través de una manguera. Se puede elegir la forma en que sale el agua, ya que tiene distintos modos. Y una vez que encontramos el modo que más nos gusta, estamos listos para bañarnos. Esta es nuestra ducha que tenemos incorporada en la camioneta. Y tenemos 60 litros de agua y 20 más aquí adelantito, como de reserva por si nos quedamos sin. Pero con 60 litros tenemos como para una semana más o menos. Y está bien práctica, está alta, siempre sale agua. Tenemos para elegir los modos. Está muy buena. Y hoy nuestro baño donde estamos bañando es simplemente este. Muchos pájaros. Número 4. Duchas o regaderas públicas. Algo que tienen en común casi todas las playas de México es que siempre vas a encontrar baños y regaderas públicos. Es aquí donde aprovechamos para bañarnos un poquito más a fondo. El costo de las regaderas varía entre 10 y 25 pesos. Y algunas son de uso libre, pero en otras tienes un límite de 10 minutos para bañarte. Es aquí cuando tenemos que apurarnos para salir limpios y frescos. De vez en cuando en las playas nos encontramos con estas regaderas donde te puedes quitar la arena y así, pero no te puedes bañar tan profundamente. Número 5. Baños en serio. A esta sección le llamaremos baños en serio porque es la única modalidad en la que realmente nos podemos bañar con toda la calma y comodidad del mundo. Afortunadamente el viaje nos ha reunido con amigos e incluso desconocidos que nos han abierto las puertas de su casa y nos invitan a disfrutar de su ducha. Es aquí cuando nos damos cuenta de que lo cotidiano para algunos es el lujo de otros. Y cada día aprendemos a valorar cada detalle del día a día, desde el café de la mañana hasta la ducha con agua calientita. Forma número 874 de bañado. Toallitas húmedas. Hemos aprendido en el camino que es por más que te bañes en el mar, en la ducha, en una regadera por una hora, si vives en la playa inevitablemente vas a sudar muchísimo todo el día. Siempre hace calor, incluso te bañas y en la media hora ya estás transpirado. Entonces antes de irnos a dormir lo que hacemos es toallitas húmedas. Pero es algo fundamental. La verdad yo lo hago no nada más antes de dormir, yo lo hago todo el día, si me siento muy sudada, toallazo, toallazo húmedo. Aquí en mil maneras de bañarnos, tenemos la lluvia. A Nico le encanta bañarse en la lluvia, está delicioso, fresquito. Yo, por lo contrario, estoy aquí guardada en la casa, pero él ama. Esta vida nómada nos ha alejado de muchas comodidades que antes disfrutábamos, pero nos parece un trato justo. Cambiamos duchas y lujos cotidianos por el lujo de despertar en lugares diferentes siempre. Por el lujo de ver atardeceres cada día y vivir el mundo como nunca antes lo habíamos vivido. Hoy cumplimos dos meses de viaje. Suena poco, pero lo que hemos aprendido es muchísimo. Cuando empezamos este viaje no teníamos la regadera del tanque de agua y poco a poco nos dimos cuenta de lo necesaria que iba a ser. Pusimos manos a la obra y después de algunos cambios quedó lista. En este viaje hemos fallado, aprendido y cambiado muchas cosas. Entre ellas la ducha, pero también hemos aprendido que si intentamos algo y no sale bien siempre podemos volver a intentarlo hasta lograr lo que queremos. Y día a día seguimos aprendiendo a habitar el mundo en nuestra pituca. Gracias por ser parte de esta aventura y por acompañarnos en esta locura de vivir viajando. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Póngannos en la cajita de comentarios cuál es la forma que ustedes usarían para bañarse y si tienen alguna forma nueva que podríamos usar en un futuro. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los videos que subimos cada domingo. Esperamos que les haya gustado este video y nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!